Música Tienes un personaje en la película que es bastante, no duro, pero sí es un personaje fuerte. Y además ya no es solo un personaje que ensalza a la mujer, sino que realmente la iguala. No es que sea mucho más, sino que está demostrando que puede hacer ningún trabajo que un hombre. Bueno, a mí una de las cosas que más me interesaban del guión era precisamente eso, que los personajes son independientes del género. La importancia de los personajes y la profundidad de los personajes es independiente de que sea un hombre o sea una mujer. Y creo que eso es muy interesante y es algo muy necesario además. ¿Te gustaría repetir en el personaje que se convirtiera en una saga? Sí, me encanta. Sí, sobre todo si estoy al lado de Kim. Sí, se lo hemos comentado aquí, me dice, él quiere llevarle a pie la vila de nuevo. Pues yo si está él, firmo. Quiero decirte que tengo aquí al becario que quiere entrar en el Ministerio del Tiempo, pero es que me ha traído el currículum, no sé qué podemos hacer con él y la verdad... Quiero verte por Twitter a Olivares, que seguro que le llaman. Fenomenal. Muchísimas gracias.